Bueno, vamos a ver cómo sería la proyección de la fachada principal, ya que vimos cómo hicimos la sección lateral Ok, ponemos y cambiamos la posición de la fachada con respecto a una línea horizontal Recordemos que vamos ahí haciéndolo de acuerdo a nuestro dibujo y de acuerdo a la posición de la fachada Es importante que tengamos siempre en consideración las elevaciones que habíamos sacado anteriormente En este caso tenemos la elevación lateral que nos va a permitir ver las alturas del techo en esta fachada Recordemos que la línea amarilla que yo he dibujado acá, nos representa realmente lo que es la proyección del techo Ok, proyección del techo Voy a asumir que este techo, como ya había dicho, viene hasta acá También lo puedo dejar así como este aquí Con este saliente acá, y el techo aquí más atrás Pero no nos vamos a complicar tanto con eso Lo vamos a hacer de un solo, todo largo el techo Aquí, 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 ahí Bien Al igual que la vista anterior lo que hacemos es tirar las proyecciones Proyecciones de que de la pared, aquí está, ¿dónde termina la pared? Está el nido tierra, este es el 0-0 Proyección de esta pared Aquí está Vamos con las proyecciones, ¿de qué? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una ventana, tenemos una ventana grande Aquí está la mitad, así la vamos a dibujar de un solo Ok Tenemos la puerta, que es una puerta doble Aquí tiene una rampa de acceso Finalmente tenemos esta pared Ok Vamos a copiar las características de la pared Pared, pared Pared Esta es ventana La ventana tiene una repisa de 1.20 Offset de 1.20 Y la altura de 1.25 En las ventanas O sea, aquí Vamos a hacer la ventana ahora aquí Hasta acá Ahí vamos a leer ventanas Ahí está Si se fijan Vamos a tener que darle un offset de 0.031 Offset de 0.0313 Para que nos quede así, ¿ve? Luego para que quede cabal Luego le vamos a dar un mirror acá Tan temprano ¿Y qué hora son allá ahorita? Hola niña, ¿cómo estás? Espero que tengas un bonito día entonces Son 8 horas de diferencia Aquí son las Casi las 12 Ahí son las 7 fichas Aquí está Aquí tenemos la puerta 1-10 Aquí, ok Offset 0.10 Aquí está La puerta Dos cuerpos Dijimos Dos cuerpos Uno para acá Así saco la mitad Aquí está Aquí está Vamos a ver 90,210 Ahí está Vamos a leer Puertas Ahí está Quiero saber lo que voy a hacer Ahí tengo las dos puertas Y por acá Agarra de Y te llamarás puerta Ahí no es que esto es bien fácil Ni la autocar, se da la gente fácil Pero ya vimos que es un proceso de proyección Esta tendría que venir por acá Proyectado Y proyectado hasta acá Para que Obviamente este valor Es este igual acá Que presenta la proyección Si hoy tenemos esta 281 Vamos a ver La cumbrea está a 4 metros Ok Entonces 24 metros Desde aquí Hasta la cumbrea Tenemos 281 Vamos a ver Donde caen los 281 2.81 A partir de aquí Ahí Ok Si se fijan Todo esto Que estamos viendo Todo esto Es una sola Un solo Un solo ¿Qué? Un elemento Que es una fascia Esto que estamos viendo acá Son estos 281 Quiere decir Que si yo nido Abajo de la fascia Tenemos 256 Vamos a ver Donde quedamos 256 Obse de 2.56 Para dibujar la fascia Ah Esa es la fascia La fascia es este elemento Que vamos a ver aquí Recto Así Y lo voy a poner en A pared Siempre No A En pared proyectada Aquí quitamos esto Esta pared A pared proyectada La voy a poner aquí Porque tendría que tener otro color Y escribamos por una texturización Vamos a ver Esto sale más rápido Porque si se da cuenta Pues es Eso más rápido O sea Pick point Preview Hay que darle más Producirle acá Punto 20 Más todavía Punto 0.5 Para que se vea más Todavía Ahí está Y esta Vamos a dejarla El rojo Entonces se fija Qué rápido salió La fachada aquí Es una fachada sencilla Esto que yo estoy pidiendo Que usted dibuje En su casa La fachada sencilla No tiene que complicarse Vamos a quitar esta línea Que no va ¿Verdad? Vamos a poner los ejes Que tenemos aquí Yo siento que están muy grandes Las voy a dar un poquito menos Punto de 0.35 Por ahí Ya me agrada Como se ve Ahí tienen las líneas Y bueno Aquí Voy a decir Lo estuvimos haciendo a mano Digamos que sería bastante Rápido Entre comillas Ahí está Hoy me lo Incluso TAS 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 Falta Muy bien Este eje para acá Este creo que es el mismo Que se mantiene Este lugar Y bueno como se fija es el mismo concepto que el de las clases lo mismo, lo mismo ponemos de referencia el nivel 0,0 le ponemos aquí la altura inferior de la repisa le ponemos la altura de la repisa como tal de la cornisa, perdón, de la repisa o de la fascia como bien se le conoce fascia perdón las cotas aquí está, aquí está podemos tomar una cota total ya la hemos tomado desde afuera que ha ido de una discrepancia con algunas mediciones siempre del 0,0 y eso es todo si usted quiere ponerle que le tiene que poner mejor dicho, las notas técnicas no es que si quiera vamos a poner las notas fascia de fibro cemento la voy a poner por acá la voy a poner aquí así mirando ahí y esa sería la fachada principal ok espero que le haya gustado el video le haya puesto interés por favor por favor estés atento no es que lo haga y eso es todo lo que está es que lo haga